Buenas tardes a todos y primero quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Gastroenterología, su junta directiva, su presidente doctor Fabián Juliao, la doctora Viviana Parra, su secretaria, la organización de este importante evento, cumpliendo con uno de los diez puntos que dijo el doctor Juliao cuando se posesionó, uno de sus decálogos fue llevar la gastroenterología a las regiones y apoyar en las regiones a los líderes, es fundamental, me siento realmente honrada por la invitación que me hizo el doctor Fuentes, a quien agradezco enormemente la persistencia, la perseverancia y todo su trabajo durante estos diez años, lo felicito, se ha convertido en un evento realmente nacional, importante y espero contar con usted como líder de la gastroenterología durante muchos años más. El tema que me pusieron hablar en estos minutos es el manejo del sangrado del intestino delgado, en este manejo del sangrado vamos a tener una agenda para cumplir, lo primero que vamos a hacer es definirlo adecuadamente, nosotros hablamos de sangrado del tracto medio o del intestino delgado, diferente a lo que hablábamos antes como sangrado gastrointestinal oscuro, antes definíamos esto como oscuro manifiesto y oscuro oculto, dependiendo de la presencia o evidencia de sangre activa. En este momento vamos a reservar ese término de sangrado gastrointestinal oscuro solamente para aquellos pacientes que sangran a pesar y no encontramos la causa a pesar de que hemos investigado el intestino delgado, es decir, ya le hemos realizado cápsula, le hemos realizado enteroscopia, estudios radiológicos propios del intestino delgado como el enterotac y la resonancia. Si hemos hecho toda la investigación y no sabemos de dónde sangre sangra el paciente, este paciente tiene un sangrado gastrointestinal oscuro. De lo contrario, si no hemos encontrado la causa en una endoscopia digestiva alta y una colonoscopia, vamos a hablar de un sangrado del intestino medio o del intestino delgado. Cuando queremos decir qué causa el sangrado, tenemos que hablar de grupos de edad. Los grupos de edad difieren y probablemente, aunque es un espectro, podemos marcar la línea en los 40 años. Si nuestro paciente tiene menos de 40 años, tenemos que pensar específicamente en un divertículo de Meckel o una enfermedad inflamatoria intestinal. Si el paciente tiene 40 años o más, vamos a pensar en lesiones vasculares especialmente. Pero esto también es relativo y vamos a verlo a través de la conferencia. Entonces, las lesiones vasculares son también el número uno de las causas del sangrado del intestino medio. Y cuando nosotros hablamos de lesiones vasculares, tenemos que dividirlas en lesiones vasculares de pequeños vasos y lesiones vasculares de grandes vasos. Preferimos mencionar como término angioectasia a angiodisplasia. Aunque ambos términos son aceptados en la literatura, es un término que realmente se acepta más en el mundo entero, angioectasia. Y usamos clasificaciones como la de Yano, Yamamoto. ¿Por qué? Porque esta clasificación nos habla del tipo de lesión, pero también nos habla del impacto y la conducta terapéutica que debemos seguir. Esta clasificación es altamente aceptada en el mundo entero. Dentro de las lesiones de vasos pequeños, la más importante es la angioectasia. De vasos grandes, la lesión de Delacroix. De vasos grandes, las varices en intestino delgado, pero podemos tener lesiones no vasculares que sangran, como el divertículo de Meckel, o lesiones infiltrativas de intestino delgado, y muy importante, lesiones ulcerativas de intestino delgado. La enfermedad inflamatoria intestinal ha aumentado en el mundo enormemente y es una de las causas más importantes de sangrado digestivo del intestino medio. Pero no es solamente la enfermedad de Crohn la que hay que considerar. Las más frecuentes son las que vemos en esta lista, pero también tenemos que pensar en lesiones inusuales en otros continentes, pero frecuentes en el nuestro, como es la tuberculosis y las lesiones infecciosas. Los tumores de intestino delgado, tanto benignos como malignos, son una causa importante y corresponden a una edad diferente a los tumores en colon o en estómago. Son más frecuentes en los pacientes jóvenes. Es muy importante tenerlos siempre en cuenta en este grupo poblacional y pueden ser primarios de intestino o secundarios metastásicos. Dentro de los metastásicos debemos considerar siempre el melanoma. Entonces, si vemos cómo vamos a abordar nuestro paciente, lo primero es una historia clínica excelente. En la historia clínica tenemos en cuenta el grupo de edad de nuestro paciente. Segundo, todos sus antecedentes, porque esta lesión de vasos pequeños, la más frecuente, puede ser una lesión aislada o ser parte de un síndrome que estos síndromes van a determinar un pronóstico y un manejo diferente de la patología y en esto la historia clínica es fundamental. También podemos tener la misma lesión, pero en una población especial, como es un paciente con cirrosis, enfermedad renal crónica o pacientes con dispositivos cardiovasculares o un paciente en la unidad de cuidado intensivo. Igual en la historia clínica hay que considerar si este sangrado es activo agudo, solo, o es un sangrado activo con una historia de cronicidad en relación a la presencia de una anemia. Eso nos habla de pacientes diferentes y investigar qué medicamentos tiene nuestro paciente es fundamental, especialmente si tenemos medicación antitrombótica. El examen físico nos orienta, si tenemos lesiones de un Osler-Werendu, siempre hay que examinar el paciente o lesiones de una poliposis, como es un Pest-Jeggers y también nos va a decir muchas otras cosas en el examen físico y fundamentalmente lo primero que tenemos que ver es si nuestro paciente está inestable hemodinámicamente. Si el paciente está inestable hemodinámicamente, la conducta es diferente al paciente estable y la investigación es distinta. Cuando ya tenemos una historia clínica perfecta, orientamos en nuestro trabajo diagnóstico qué vamos a hacer con el paciente, cómo lo abordamos, lo primero que tenemos que hacer es si tenemos un examen adecuado del esófago, estómago y duodeno hasta la segunda porción y una colonoscopia que incluya el ilion terminal. ¿Cuál fue la calidad de los procedimientos? No porque el gastroenterólogo que lo haya realizado no tenga principios de calidad, sino que muchas veces la hemorragia no nos permite evaluar adecuadamente el tracto digestivo superior e inferior. Sabemos que el 80 por ciento del sangrado va a estar en estas dos regiones y si es necesario repetir estos dos exámenes, lo vamos a hacer. ¿Y qué vamos a intentar encontrar? Intentamos encontrar lesiones que no fueron aparentes, como son el watermelol o la lesión, el GAPE, una úlcera de Cameron. Tenemos que revisar adecuadamente una hernia hiatal y ver que dentro de la hernia hiatal, el saco herniario no tenga úlceras o erosiones. La endoscopia digestiva alta inicial puede no ver una lesión de de la foa. De hecho, puede ser muy difícil verla porque en muchas ocasiones sangra para, sangra para, es su historia natural. Una anchoectasia se nos puede pasar porque el paciente que está en shock o hipovolemico no deja ver adecuadamente las angioectasias, igualmente la presencia de anemia. Luego que cuando hemos resuelto la parte digestiva alta y el colon, pasamos a pensar qué vamos a hacer con el intestino delgado y tenemos múltiples opciones que varían. En general podemos decir que hay guías y que las guías van a posicionar primero la cápsula endoscópica, pero tenemos que ver el contexto del paciente porque el umbral entre un examen y otro es muy corto. Lo más importante para el éxito en la investigación del intestino delgado es el tiempo en que realizamos los exámenes diagnósticos. Estos exámenes deben ser realizados en las primeras setenta y dos horas. Hemos cambiado el concepto de catorce días para hacer una cápsula a setenta y dos horas inicialmente y igualmente en todos los exámenes de intestino delgado el tiempo es fundamental. La cápsula endoscópica tiene un rendimiento diagnóstico en sangrado de intestino medio entre los treinta y ocho y ochenta y tres por ciento y los hallazgos de cápsula van a resultar en una intervención entre el treinta y siete al ochenta y siete por ciento. ¿Y qué debemos buscar en una cápsula? Tenemos que buscar las lesiones altamente relevantes para sangrado para lo cual utilizamos la clasificación de Saurin que nos habla de lesiones P1, P2 altamente relevantes, P1 relevancia incierta y P0 baja relevancia, pero todo es relativo. Nosotros podemos tener estas lesiones en cápsula muy fáciles de decir, esto es la causa, que son angioictasias, úlceras profundas y tumores, pero también podemos tener una lesión P1 de relevancia incierta en la clasificación de Saurin, pero sangrando activamente. Definitivamente esta es la causa de sangrado del intestino medio a pesar de que sea una lesión P1 o esta lesión que es una lesión P0. En un paciente, si ven ese puntito, pero en el contexto de un sangrado de intestino medio oculto con anemia ferropénica, fue el factor causal de su anemia ferropénica. Por eso, entender la historia clínica del paciente y saber que estamos buscando con los exámenes es fundamental. Seleccionar adecuadamente el paciente para el éxito del tratamiento y, como dijimos antes, en la selección del paciente, el punto más importante para el éxito es la realización de los exámenes rápidamente en las primeras 72 horas de la presencia de sangrado. Pasando a la enteroscopia, podemos hacer enteroscopia asistida por balones o enteroscopia en espiral y actualmente enteroscopia rotacional motorizada. Desde el 2015 tenemos resultados excelentes en el uso de este tipo de enteroscopia. E igualmente que la cápsula, el tiempo es el que va a dar los mejores resultados y el éxito en el rendimiento de la misma. La enteroscopia en sangrado se tiene que realizar con calidad. Se debe conocer la historia clínica, tenemos que evitar insuflar el intestino delgado, vamos a manejar primordialmente el CO2, pero de pronto más importante que el CO2 es el agua. El agua demuestra que avanzamos mucho más y tenemos menos complicaciones en el manejo del intestino delgado. Vamos a empezar la enteroscopia si es una lesión que está localizada en el 70% de los hallazgos de cápsula por vía PER oral sin preparar el paciente. Esto es fundamental porque si lo preparamos, arrastramos la sangre y lo que hacemos es marcamos el primer punto donde sangra. ¿Con qué lo marcamos? Con un endoclip. Marcamos este punto y empezamos a lavar en enteroscopia y buscar que la lesión, dependiendo de esa historia clínica que hicimos, que estamos buscando, que generalmente entonces será una angioectasia. Podemos hacer una terapéutica con argon plasma que queremos hacer sin lesionar el intestino delgado, inyectando de manera sumucosa para elevarla y aplicar la terapéutica endoscópica. Y si estamos frente a un de la foie, como lo definimos con anterioridad, es una lesión de vasos grandes, profunda. En ella el argon plasma no funciona adecuadamente. Es mejor solucionarlo con endoclips y muchas veces requerimos muchos endoclips para poder parar el sangrado y recordemos de las dos lesiones anteriores, ambas tienen una tasa de resangrado muy alta. Las lesiones de vasos grandes, como el nebos azul, lo podemos resolver con argon plasma, con ligadura y resección y en ocasiones nos enfrentamos a pacientes muy difíciles, como son los pacientes que en situaciones especiales de varices sangrantes, activamente en intestino delgado. La clave de lo que vamos a encontrar nos la da la historia clínica. Antes de empezar una enteroscopia, debemos tener todos los recursos para solucionar los hallazgos y en este caso es una entidad que atenta contra la vida de nuestro paciente. Podemos solucionarlo radiológicamente con tips, podemos solucionarlo si hay artículos recientes de utilización de cialoacrilato en estas lesiones. Los divertículos los solucionamos exactamente igual a cómo manejamos la diverticulosis del colon. Y los tumores benignos en ocasiones podemos resecarlos, como los pólipos y los malignos, como todo en intestino delgado. Antes de realizar terapéutica endoscópica, hay que marcar la lesión proximalmente. En tumores malignos, vamos a marcar la lesión, a estabilizar el paciente, paramos el sangrado y tomamos biopsias. Y este paciente, la marcación debe ser correcta para ser solucionado rápidamente por el cirujano quien debe ser parte del equipo multidisciplinario que maneje el sangrado de intestino medio. Igualmente, lesiones ulceradas como el GIS y vienen las lesiones inflamatorias. Las lesiones inflamatorias pueden sangrar activamente y lo que vamos a hacer es tener en cuenta la marcación, vamos a parar el sangrado, pero en estas lesiones es fundamental la toma de biopsias. Así el paciente esté sangrando. Nosotros estamos entrando a una enteroscopia terapéutica, pero debemos realizar diagnóstico, ya que son múltiples las lesiones de intestino delgado, iguales en cápsula, iguales en enteroscopia, pero distintas en etiología que determinan el manejo específico de nuestro paciente. El paciente que sangra activamente con un sangrado masivo debe ser identificado y rápidamente solucionarlo con un examen radiológico como la angiografía y la embolización. La radiografía dedicada a intestino delgado como el entero TAC y la entero resonancia son fundamentales en la investigación del sangrado de intestino medio, sobre todo en los pacientes en quien la cápsula endoscópica es negativa y tenemos sospecha de tumor, ya que muchas veces el tumor crece por fuera de la luz intestinal y solamente un examen multicorte y hablo específico de entero resonancia y entero TAC. No de TAC y resonancia, debe ser entero resonancia y entero TAC. Se prefiere el entero TAC al entero resonancia para identificar tumores de intestino delgado. Como vimos entonces, todo lo que tenemos para el diagnóstico es complementario. Todo lo manejamos muy rápidamente dependiendo de una historia clínica y de la situación crítica de nuestro paciente. Y otro punto fundamental del recurso que tengan en cada institución. Eso tiene que ser considerado siempre. Aunque tengamos algoritmos terapéuticos de lesiones vasculares, recordemos nuevamente que en muchas ocasiones no podemos resolverlo ni con enteroscopia, ni con radiología y es la cirugía la que nos da el pronóstico de nuestro paciente. El cirujano debe estar al lado nuestro. No podemos trabajar como islas de los gastroenterólogos. Somos un equipo para resolver una situación crítica. Vamos a resumir entonces. Sangrado de intestino medio. Primero, definimos correctamente. Tenemos el intestino medio aportando el cinco por ciento del sangrado digestivo. Segundo, un paciente con sangrado de intestino medio se traslada inmediatamente a un centro terciario especializado. Este centro terciario especializado debe tener radiología dedicada a intestino delgado, tiene que tener endoscopia dedicada a intestino delgado para el diagnóstico y la terapia, el recurso de la terapia. Debe tener unidad de cuidado intestivo y anestesia general porque puede evolucionar rápidamente a una emergencia crítica. Es fundamental el traslado a un sitio adecuado. Segundo, tercero, vamos a revisar bien el tracto digestivo superior e inferior. Repetir endoscopia aumenta la precisión diagnóstica en el veintinueve por ciento y repetir colonoscopia en un seis por ciento. Determinar la necesidad de radiología. Fundamental, investigar rápidamente, setenta y dos horas, no catorce días. Setenta y dos horas para tomar todas las conductas. El tiempo es clave. Si nosotros somos oportunos, diagnóstico etiológico, excelente pronóstico. Si no, aumentamos mortalidad de nuestros pacientes, aumentamos costos, nuevos sangrados, investigaciones necesarias y falsos negativos. Escoger la investigación correcta y el tratamiento correcto. Esto depende de todos los datos clínicos que tenemos que analizar antes de decidir qué vamos a hacer con nuestro paciente, aplicando de manera correcta las diferentes guías que tenemos en el mundo. Séptimo, visualizar adecuadamente la mucosa. De nada nos sirve realizar cápsula endoscópica o enteroscópica si no aplicamos los principios de calidad en los exámenes endoscópicos que estamos realizando, como son la preparación adecuada, la visualización adecuada de la mucosa. El informe debe tener calidad, demostrando cómo está el lumen, el contenido, la mucosa y las lesiones. La lectura debe permitir ver las lesiones sutiles en intestino delgado que pueden explicar el sangrado del intestino. Y debemos pensar que en un solo fotograma puede estar la solución de nuestro paciente. Tenemos que manejar nomenclatura universal, que cualquier doctor que la lea la entienda, para eso ya tenemos protocolos, definir adecuadamente angioectasia, parche eritematoso, punto rojo, flevectasia, angioectasia diminuta. Y buscar culpables inusuales, pero usuales en nuestras regiones que son responsables de un porcentaje muy alto del sangrado del intestino medio. Recordar, primero en las guías se hace cápsula endoscópica, pero el umbral entre cápsula y enteroscopia es muy cercano y radiología. Son exámenes complementarios, probablemente uno solo no te resuelve. Dirigir adecuadamente la terapéutica es fundamental. Entro a hacer enteroscopia por la boca o por el ano, por donde voy. Si no sé, empiece siempre por la boca, siempre por la boca, avance lo que pueda, haga las mejores maniobras para hacerlo lo más completo posible. Tenga a mano todo el recurso, evite lesionar la mucosa del intestino delgado, informe y localice adecuadamente la lesión. Y si todo es negativo, persevere en el diagnóstico. Repita los exámenes. Repetir la cápsula endoscópica mejora e identifica la lesión en un cuarenta y nueve por ciento más de los pacientes. Y se debe repetir siempre que haya un cambio de un sangrado oculto a manifiesto y evidente. Siempre. Se debe repetir si la cápsula cae cuatro gramos, si la hemoglobina cae cuatro gramos. Y recordemos, la terapéutica endoscópica en intestino delgado debe repetirse. El resangrado en intestino delgado es muy alto y tenemos mejores resultados en la morbimortalidad de nuestros pacientes. Entonces, este sería el decálogo de el manejo adecuado del intestino delgado, que como vemos se basa en guías, pero las guías son simplemente una orientación, es el juicio clínico y el estar al lado de nuestro paciente el que determina el pronóstico del sangrado del intestino medio. Muchas gracias por su atención.